Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro donde hablaremos de experiencias innovadoras en transformación digital de entidades de la Red Salud Mental España. Quisiera primero recordar que este evento está enmarcado en el programa de promoción de la transformación digital de las entidades para la atención a personas con problemas de salud mental, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la convocatoria de 072324. En esta hora y media que vamos a compartir las personas que estamos aquí trataremos de diferentes temas relacionados con la transformación digital. Al final en este mundo en el que vivimos estamos encontrándonos un montón de avances tecnológicos a los que nos tenemos que adaptar y al final con este espíritu hoy queremos compartir algunas buenas prácticas que nos sirvan para hacer frente a estos retos digitales. Pero primero daré paso a Alfonso para que nos cuente y nos muestre los resultados del proyecto Impulso. Como sabéis es un proyecto que se desarrolló en el 2023 en el marco de la convocatoria para el apoyo a la modernización de las entidades del tercer sector publicada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con financiación de la Unión Europea los fondos Next Generation y en el que la Confederación Salud Mental le seguirá dando continuidad a través del programa de promoción de la transformación digital en el que se enmarca este webinar. Sin más doy paso a Alfonso para que nos cuente esta parte. Muy bien, pues muchas gracias Lara en primer lugar y unas gracias muy especiales para las personas que estéis siguiendo en directo este webinar y a las personas que de verdad son las protagonistas de esta actividad hoy como son Sole, Javier e Ima que nos van a contar sus experiencias. El tener una experiencia en transformación digital dentro de nuestro movimiento asociativo no significa ser expertos en la materia. Sabemos que nuestras entidades son expertas en salud mental, pero sí, como decía Lara, es una necesidad que nos marca al entorno el adaptarnos al mundo digital para sobre todo mejorar nuestra atención a las personas con problemas de salud mental y sus familias. Y ya hay entidades en nuestro movimiento asociativo que han iniciado ese camino y que tienen una serie de experiencias, a veces con mejores resultados, otras con resultados mejorables, pero sí tienen un recorrido y sobre todo tienen la generosidad, por ejemplo, en la jornada de hoy de compartirlo con el resto de entidades y ojalá animarlas a iniciar o continuar ese proceso. Como decía, ellas son las protagonistas de esta actividad. Yo no me quiero extender demasiado, pero sí quería hacer referencia al compromiso, al apoyo, el compromiso de apoyo que tiene la Confederación con sus entidades en todo este proceso de transformación digital. Llevamos años trabajando con nuestras entidades a través de diferentes actividades para un acompañamiento en la transformación digital y 2023 fue un año muy importante. Fue muy importante por este proyecto Impulso del que nos hablaba Lara, que nos permitió generar las estructuras de trabajo para en los años siguientes, como puede ser a partir de 2024 y siguiente, seguir avanzando de forma conjunta en el movimiento asociativo en la transformación digital. En este proyecto Impulso de 2023, 50 entidades de nuestro movimiento asociativo participaron en diferentes actividades dentro del proyecto y hoy seguro que habrá oportunidad de hablar de alguna de ellas y por no extenderme mucho voy a compartir con vosotros y con vosotras el vídeo resumen, casi en primicia, de resultados del proyecto Impulso, que esperamos que os guste. El proyecto Impulso ha sido un gran hito en la historia de la Confederación Salud Mental España y hoy te queremos contar por qué. En 2023 se ha desarrollado este proyecto en el marco de la convocatoria para el apoyo a la modernización de las entidades del tercer sector publicada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con financiación de la Unión Europea Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El proyecto Impulso ha obtenido en 2023 estos resultados. Se ha generado un acceso compartido al CRM de la Confederación a través de web y aplicación con un piloto inicial con cinco de nuestras entidades. Se han elaborado un diagnóstico y hoja de ruta en transformación digital en veinte de nuestras entidades. Se ha desarrollado una estructura compartida dentro del CRM de la Confederación con las entidades socias numerarias. Se han realizado tres actividades de difusión de nuestro modelo de gobierno de datos y se han publicado dos informes de Open Data. 20 entidades han participado y recibido un informe personalizado en la actividad de Analítica Web. Se ha puesto en marcha una plataforma de e-learning para el movimiento asociativo y se han realizado cinco cursos en ella. Se ha diseñado y desarrollado una plataforma para la promoción de la transformación digital. Impulso pretende seguir poniendo a disposición de las entidades que forman la Red de Salud Mental España conocimientos, herramientas y recursos digitales para favorecer un proceso de cambio profundo que mejore el bienestar de las personas con problemas de salud mental. ¿Quieres saber más? ¿Te lo contamos? Toda la información sobre el Proyecto Impulso se puede consultar aquí. El Proyecto Impulso ha sido un granito en la historia de la Confederación Salud Mental España y hoy te creemos. Bueno, pues esto era casi el pasado. Fijaros que hablábamos de 2023 y como todo va tan rápido, pues esto casi es el pasado. Ahora os quería contar muy brevemente cuál es el presente y futuro que le proponemos a nuestras entidades en materia de transformación digital con el apoyo de la Confederación. Y para eso os voy a compartir unas pequeñas diapositivas sobre el programa de transformación digital de la Confederación para sus entidades. Para las entidades que trabajéis en la atención a las personas con problemas de salud mental. Hemos venido promocionando entre nuestro movimiento asociativo este programa desde principio de año. Estamos a punto de cerrar la convocatoria que ha tenido muy buena acogida, pero tengo una buena noticia para las personas que estéis viendo ahora este vídeo y es que aún está abierta. Todavía aquellas entidades que no hayáis dado el paso o por lo que sea no habéis recibido la información, os dejamos, tenéis todavía la oportunidad de participar en este programa. Hemos dejado sobreimpresionado en estas láminas el contacto de mi compañero Jorge Pellegrin del área de desarrollo organizativo y calidad de la Confederación, que hoy está a los mandos del webinar y al que le damos también las gracias por hacer posible técnicamente esta actividad. Si tenéis interés desde vuestras entidades en participar en este programa de transformación digital, pues estáis a tiempo y solo tenéis que contactar con él. Tiene un objetivo muy básico y muy claro que es promover la transformación digital entre los equipos técnicos de las entidades de nuestro movimiento asociativo y este programa se caracteriza por tener un menú muy variado de actividades para las entidades que deseen participar. No es necesario participar en todas ellas, sí que hay un requisito previo que es el haber pasado por un proceso de autodiagnóstico a través de nuestra herramienta de madurez digital, que seguramente muchas de vosotras ya conocéis y una vez que tengáis hecho ese diagnóstico podréis participar en cualquiera de estas actividades que os proponemos, ya sean de buenas prácticas, de formación y sensibilización, de acciones también para el liderazgo en la transformación digital de vuestros órganos de gobierno, asesoramiento a las entidades, a las personas que forman parte de las entidades por parte de colaboradores externos expertos y también la posibilidad de participar en grupos técnicos de trabajo sobre transformación digital para poder aprender entre todos y todas. Esta es una actividad, también como comentaba Lara al principio, que está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de las convocatorias de otros fines de interés social. Y aún más allá de este programa de transformación digital, permitidme que os hable también de otro programa que desarrollamos en paralelo durante este año en la Confederación con el Movimiento Asociativo, que es un programa de promoción y mejora de la calidad en la gestión integral de las entidades. Realmente la transformación digital forma parte también de esa gestión integral, pero este programa aborda temas un poquito más amplios relacionados con la calidad en la gestión. Cualquiera de nuestras entidades puede participar y tenéis ahí el contacto de Jorge por si estáis interesadas y veis que el menú de actividades que proponemos es similar al de la transformación digital porque entendemos que estas son las fórmulas que funcionan mejor dentro de un movimiento asociativo. Toda la parte de formación y sensibilización a los órganos de gobierno, a los equipos técnicos, compartir buenas prácticas y conocimiento, experiencias de innovación a través de grupos de trabajo y ese asesoramiento externo experto que siempre nos da una visión más acertada o más cercana a cómo deberían ser estos procesos que no dejan de ser de modernización y de transformación global de nuestras entidades. Así que os dejo por última vez el contacto de mi compañero Jorge para cualquier cuestión relacionada con estos programas. Agradeceros de nuevo a las personas que participáis en directo en este webinar, vuestra asistencia y sobre todo a Inma, Sole y Javier, su generosidad para compartir este ratito de charlas sobre su experiencia en transformación digital. Muchas gracias. Genial. Pues muchísimas gracias Alfonso por este resumen del año pasado y también como bien decías del presente que creo que enmarca muy bien la conversación que vamos a poder tener con Inma, Javier y Sole sobre la transformación digital dentro de sus entidades. Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es nombrar las entidades que estáis aquí presentes para que las personas que nos están escuchando enmarquen un poco quién va a hablar y de qué entidad y comentar que vamos a hacer una mesa de debate con estas personas representantes. Quiero antes comentar un punto técnico que tiene que ver con que las personas de la confederación están atentas al chat, entonces si hay alguna pregunta que quiera hacer las personas que nos están escuchando que la comenten en el chat y al final nos la pasarán a nosotras para que podamos hacer esa pregunta y no tener que estar pendientes en esta charla de los posibles comentarios que nos hagan. Bueno, pues sin más voy a comentar las entidades que están aquí que son ASCASAM Salud Mental Cantabria, FEACES Salud Mental Extremadura y Federación Salud Mental Castilla-La Mancha. En concreto de FEACES Salud Mental Extremadura tenemos a Inmaculada Valero. Bienvenida, Inmaculada. Gracias, muchas gracias y nada, encantada de compartir este espacio con todos y todas. Genial, gracias a ti. Pues por parte de Federación Salud Mental Castilla-La Mancha tenemos a Javier Muñoz. Bienvenido Javier. Muy buenas, muchas gracias. Genial. Y luego también tenemos por último a ASCASAM Salud Mental Cantabria. Tenemos a Soledad Zarrate. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias y gracias por dar la oportunidad a ASCASAM y a mis compañeros de poder hablar sobre esta transformación digital que hemos comenzado. Genial. Muy bien, pues bueno, después de ya haber presentado a las personas que vamos a formar parte de este debate, si queréis vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es que nos contéis un poco de qué manera estáis trabajando la transformación digital en vuestras entidades, ¿no? Que es una pregunta un poco genérica, pero tiene que ver con que le pongamos marco a esto. Entonces, por ejemplo, pues si quieres empezar, Javier, por decir a alguien, pues empezamos, si nos puedes contestar esta pregunta. Vale. Pues nosotros en la Federación de Castilla-La Mancha lo estamos trabajando todavía un poco con los deberes que nos pusieron en el proyecto Impulso del año pasado. Nosotros participamos en esa primera edición del programa Impulso y empezamos con un cuestionario de evaluación previa en el que para nosotros fue un auténtico descubrimiento todo lo que puede abarcar la transformación digital y no teníamos ni idea ni siquiera de que existían esos programas o esas herramientas. Me apunté muchísimas cosas cuando hicimos ese cuestionario para luego echarlas un vistazo y profundizar en ellas. Y sobre todo lo que nos contribuyó más el proyecto Impulso a la Federación fue una auditoría de la página web que nos sirvió para darnos cuenta de que la página web puede mejorar porque al final es nuestra principal herramienta en Google de la mucha gente, muchas personas que tienen un familiar o ellas mismas un problema de salud mental en nuestra región y están un poco perdidas al inicio de ese proceso de tengo este diagnóstico o tengo este problema a ver cómo puedo mejorar mi calidad de vida porque no sé muy bien cómo abordarlo. Muchas de esas personas contactan a nosotros a través de la página web y si esa página web puede optimizarse, mejorar la información, ser más clara e incluso ser más rápida a la hora de cargarse todo es más facilidad para esas personas que nos buscan. Entonces, bueno, estamos aplicándola, mejorándola, nos sirvió como acicate para decir venga, vamos a mejorar la página web y además con todo lo que os he comentado antes de ese cuestionario de evaluación inicial, nos sirvió también para ir bicheando un poco de qué son estas cosas de las que no teníamos ni idea, estos palabras tan raros. Vamos a ver, investigar un poco qué podemos hacer, cómo podemos aplicar estas otras cuestiones y descubrimos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, nosotros como ONGs tenemos la oportunidad de acceder a muchas herramientas digitales gratuitas solo por el hecho de ser ONGs. Entonces, empezamos a investigar cuáles nos podían interesar más y a optar a ellas. Y la verdad que nos han ayudado mucho las que nos lo han concedido porque hay algunas de esas herramientas que a pesar de ser ONGs y demostrarlo no ha funcionado el proceso y no nos han dejado usar esas herramientas. Pero, por ejemplo, Canva, Microsoft 365, TechSoup, que es una bolsa enorme de herramientas que ofrece a las ONGs, hemos empezado a aplicarlas y la verdad que a la hora de nuestro día a día nos ayudan bastante a optimizar procesos, hacer las cosas más rápido y sobre todo a que la información esté más clara. Entonces, bueno, para nosotros el proyecto Impulso fue eso, fue como un vamos a salir de la zona de confort, hemos hecho algunas cosas de digitalización hasta ahora, pero ¿por qué conformarnos y si podemos ir más allá? Entonces, ha sido sobre todo esa la contribución a nuestra digitalización. Qué interesante, Javier. O sea, yo creo que has dicho cosas muy importantes que tienen que ver con esa parte de todo lo que incluye la transformación digital, que a veces tenemos como una mirada más pequeña en la transformación digital y cuando haces un cuestionario de evaluación previa como el que hicisteis, pues obtienes como información muy variada y muy valiosa. Y luego otro punto fundamental que has dicho es el tema de herramientas digitales gratuitas solo por ser de determinado sector, que yo creo que en ocasiones no lo sabemos, no tenemos información como lo que decías, pues Canva, Microsoft Office 365, pues que nos pueden ayudar mucho en nuestras entidades. Entonces, bueno, tendría ya muchas preguntas, pero me voy a ir guardando algunas cosas que me llaman la atención y vamos a pasar a otra compañera para que nos siga dando un poquito de marco. Inmaculada, no sé si nos puedes contar un poquito lo que nos contaba Javier, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para el tema de transformación digital en tu entidad? Pues mira, yo, a ver, desde la FESAN Mental de Extremadura lo primero que me sale comentar es que la federación, que está compuesta por diez entidades, nace y crece y se desarrolla a posteriori de las entidades. Es decir, que la federación de alguna manera empieza a trabajar y aglutina a las entidades, pero después las entidades se desarrollan antes. ¿Esto qué implica? Pues que de alguna manera la federación en su proceso de crecimiento sigue teniendo un desarrollo muy inestable con programas que a veces están, otras veces no están. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque este programa y este proyecto nos ha venido fenomenal. Pero nos ha venido fenomenal primero por ese diagnóstico que se realizó, que CONFE nos devolvió y que de alguna manera nos hizo visualizar el estado en el que nos encontrábamos, ¿vale? Que no estábamos mal, pero tampoco estábamos bien. Entonces es la primera, de alguna manera es lo primero que recibe. Es decir, ¿cómo estás en un tema en el que muchas veces y de manera el trabajo cotidiano como nos absorbe? Pues es un tema que a lo mejor no teníamos tan en cuenta y que realmente es un tema fundamental no solo para funcionar de manera interna, sino también para relacionarte con las entidades y al final para mejorar la vida y para mejorar la calidad de vida de las personas a las que atiendes, ¿no? Que son tanto las personas con problemas de salud mental como sus familiares. En todo esto, ese diagnóstico que recibimos también nos permitió marcar, desde CONFE, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta fue fundamental porque coincido con Javier. Fue todo un descubrimiento en temas que son, vuelvo a decir, fundamentales y de actualidad, pero que de alguna manera de verdad es que qué torpeza por nuestra parte o qué tal, pero que no eres consciente hasta que realmente dices, mira, es que te pasa esto, te pasa lo otro, ¿no? En una entidad como la nuestra que de alguna manera tiene programa, bueno, para que os hagáis una idea, nosotros a 31 de diciembre podemos terminar con 14 profesionales y a 1 de enero empezamos a lo mejor con 4. Y a lo largo del año vamos incorporando programas que se van concediendo y se van incorporando profesionales, claro. La coordinación interna, que es fundamental, pues o estás muy bien estructurada y lo tienes muy claro hablando de esta accesibilidad o de este funcionamiento interno que tiene que ver con la digitalización, o realmente es un caos, pues se puede convertir en un caos. Y a mí me gustaría resaltar o me gustaría destacar cómo este proceso de digitalización ha servido para organizarnos internamente, para organizar a esta federación, para organizar de alguna manera esta inestabilidad que nos clasperiza. Hemos aprendido muchísimas cosas, coincido también con Javier en que ha sido todo un descubrimiento de aplicaciones, de herramientas, que cuando has hablado del Canva, el Canva lo tenemos ya como algo, vamos, como una herramienta de, además que la utilizamos casi a diario, pero también hemos descubierto cómo organizarnos de manera interna a través del Drive, por ejemplo. Nosotros estuvimos un poco ahí con Microsoft o con Gmail, al final lo decantamos con Gmail y con el Drive, y a partir del Drive, o sea, tenemos todo, toda una organización interna que permite compartir, no duplicar, que permite compartir documentación, que permite compartir historial, que permite compartir hojas de heces, es decir, registro, nutrirnos de lo que se va haciendo y que de alguna manera eso que se está haciendo no se pierda nunca, sino que es una labor continuada, nos ha permitido mejorar muchísimo la comunicación interna, pero también la externa. Es decir, ahora todo lo que tenga que ver con registro, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con compartir esa información, con digitalizar esa información, nos permite, como digo, organizarnos internamente, pero también externamente con nuestras entidades. Y ahora estamos en ese proceso. Estamos a ver cómo, una vez que ya hemos encontrado un poco, que nos falta muchísimo, pero un poco esa estabilidad organizativa dentro de la federación, cómo eso lo podemos volcar hacia nuestras entidades. Y ahí estamos. Muy bien, Inmaculada. Qué interesantes cosas que comentas, ¿no? Como has añadido el tema de la hoja de ruta, lo importante que es como tener, en este caso fue a través del proyecto Impulso, pero tener como una hoja de ruta que te marque posibles cambios que puedes hacer o cuándo los deberías de hacer o en qué te tienes que focalizar. Y luego también el tema importante de lo que ha mejorado, no solo mejorar temas de eficiencia, mejorar la calidad de vida, sino la mejora de la organización interna y de cara a comunicarte con entidades, ¿no? Y en la comunicación interna comentabais que estuvisteis pues pensando si Office 365, si Drive, pero la importancia de, al final, tenerlo todo dentro de una plataforma. ¿Cuántas veces nos ha pasado de tener dispersas determinadas cosas, no? Pues tener unas cosas en Office 365, tener otras cosas en... o Dropbox o... Entonces, al final, cuando te decides por una plataforma, eso ayuda mucho a que todas las cosas de la entidad pues estén en un mismo lugar. Y lo que decías, ¿no? No duplicar trabajo. Esas son las pequeñas cosas que, en temas de transformación digital, mejoran nuestro trabajo y no somos conscientes, que es un poco lo que decías tú, Inma, ¿no? O sea, la no conciencia a veces de que esas pequeñas mejoras nos pueden solucionar muchos retos que tenemos en el día a día. Así que muchas gracias por esta introducción de cómo lo estáis enfocando. Vamos a pasar a Soledad, que nos comente cómo lo están haciendo en su entidad. Bueno, pues buenos días de nuevo. A ver, yo como me toca ser la última, Inma, voy a hacer un poco una recopilación también de lo que han dicho mis compañeros Javier y Inma, básicamente, porque creo que los tres, en este caso las tres entidades, hemos partido un poco de lo mismo, ¿no? De... vamos a reflexionar que yo creo que también esta parte de transformación digital, que es muy desconocida, porque como decía también Inma, estamos continuamente atendiendo a personas, analizando nuestros servicios, pero no nos paramos a pensar en cómo mejorar el rendimiento, ¿no? De nuestras entidades. ASCASAM es una asociación uniprovincial, no somos federación, somos asociación aquí en Cantabria, y bueno, pues somos chiquitina dentro de lo que cabe, sí que atendemos a muchas personas, somos muchos trabajadores, pero bueno, somos una comunidad pequeña, ¿no? Entonces, claro, en el momento que a mí, Jorge y Alfonso nos ofrecen a todas las entidades formar parte de esto, dices, claro, una transformación digital, ¿qué necesaria será, no? Para una entidad, para todos, ¿no? Pero ¿cómo voy a llevar yo esto a cabo, no? ¿Cómo voy a sacar yo esto adelante con las cosas que tenemos en el día a día? Pero al final ese análisis, como decían ellos, ese parar y reflexionar con apoyos de alguien que sabe, ¿no? De que nos dice, pues vamos a analizar cómo es vuestras materiales de informática, cómo os gestionáis internamente, cómo os gestionáis externamente, cómo es vuestra imagen hacia el exterior, ¿no? Que hablaba también Javi de esas redes sociales, de esa web tan importantes que al final es lo que nos identifica, ¿no? Frente a la sociedad o instituciones. Y ahí es donde dijimos, oh, pues estamos fatal, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? Y es un abanico muy amplio de cosas a mejorar, ¿no? Pero ya que han resaltado ellos la parte de gestión y la parte de la imagen, a mí me hizo reflexionar, aparte de eso, en cuanto a los materiales, ¿no? ¿Cómo, qué infraestructura de materiales tenemos, qué equipamientos tenemos para poder llevar a cabo esta digitalización actual, ¿no? Tanto para las personas que atendemos en los servicios con problemas alimentarios, familiares, como a nivel interno, ¿no? ¿Con qué estamos trabajando? Y sería un poco en esa parte donde nosotros hemos avanzado quizás un poco más, junto con lo que han dicho mis compañeros, pero creo que es algo que me ha llevado a una reflexión, ¿no? A esos equipamientos informáticos que, bueno, pues también gracias a la subvención, al proyecto Impulso, perdón, hemos podido recibir. Es decir, ¿qué más necesitamos para que también las personas que atendemos se digitalicen, ¿no? Porque al final es la actualidad. Todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos un ordenador, una tablet, o sea, tenemos un acceso digital. Entonces, ¿cómo puedo ayudar desde mi entidad a que las personas que atiendo también estén en el día a día, ¿no? Y cómo formarlas también para el uso de las nuevas tecnologías. Y sería un poco el avance que puedo diferenciar respecto a lo que han dicho Inma y Javi para que las personas de las otras entidades también vean otra parte, ¿no? Pero me sumo también a la parte de gestión, de que creo que es tan necesaria de parar y decir, vamos a mejorar nuestra comunicación interna, vamos a ver, una cosa que aprendí yo en una de las formaciones que tuve el placer de poder estar en ella fue una formación que hicimos con la plataforma de ONGs de cuántas personas tengo en ASCASAM, qué diagnósticos tienen, qué necesidades tienen, porque eso me va a ayudar a tener unos mejores servicios o a poder analizar qué servicios tengo que ofrecer, ¿no? No teníamos una base de datos de todas las personas que atendemos en ASCASAM, dónde viven, qué necesidades tienen, a qué recurso acuden. Tenemos uno por cada servicio, pero no tenemos uno general, ¿no? Y eso fue como decir, Jolín, no tener esto es duro, ¿no? Es difícil, o trabajar con Excel continuamente, cuando hay otras herramientas muchísimo más simples, avanzadas, que dices tú, pero ¿cómo esto lo va a hacer un programa, no? Si yo usaba los palitos, que es algo que hablé también en alguna de las formaciones que tuve, es que yo trabajaba contando con palitos o con el Excel. Entonces, hay unas herramientas mucho más avanzadas en este sentido. Entonces, resaltaría eso, Lara, tanto la parte de las personas que atendemos, que mejoren también su digitalización, las nuestras como trabajadores también, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros equipamientos y la parte de la gestión y de la imagen. Genial, Soledad, muchas gracias. A mí me ha gustado también, añado un punto importante que has comentado, que es la reflexión inicial, ¿no? Vamos en un mundo súper acelerado, tenemos un montón de frentes abiertos, y en ocasiones no nos paramos a pensar, sobre todo en este tema en concreto que nos atañe, ¿no? En cómo podríamos mejorar nuestra transformación digital. Y además de eso, de no pararnos a pensar, hay veces que nos falta información para pensar. Es decir, no tenemos los conceptos como para poder decir, tengo que pensar sobre esto, ¿no? Entonces, en ocasiones un acompañamiento. No sé, Soledad, ¿tú qué piensas de esto? De pararnos a pensar cómo te ha cambiado a ti el hecho de parar y pensar sobre este tema, ¿no? Y realmente no necesitamos mucho tiempo para parar y pensar, ¿no? Pero es dedicar cierto tiempo a ello, ¿no? Y creo que en el día a día yo, por lo menos, a mí me costaba mucho, más allá de la atención a las personas y de mejorar mis equipos y demás, me costaba reflexionar a nivel de entidad qué necesitamos para estar en una mejor posición, ¿no? O sea, al final, para ser referentes, por lo menos en mi caso, para ser referentes de salud mental, que creo que al final es lo que perseguimos también desde el movimiento asociativo, ¿no? El generar una identidad que nos identifique en nuestras comunidades, que tanto personas puedan venir a nuestra entidad, a nuestra federación, como instituciones conozcan, como órganos de gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar, para seguir avanzando y ponernos en lo que es el día a día? Evitar esta brecha digital que existe, ¿no? Y adaptarnos, sumarnos a ello, ¿no? Por ser una entidad del tercer sector tenemos que estar más atrás, ¿no? Entonces, a mí me sirvió para reflexionar, para decir, oh, pues es que también hay oportunidades para nosotros, ¿no? Y lo que pasa es que no las conocemos, porque nosotros sabemos sobre salud mental mucho, pero no sabemos sobre estos avances, ¿no? Claro. Yo creo que además el desconocimiento en esta temática, no sé cómo lo veis, hace que sea como un melón muy grande, ¿no? O sea, que parece que para hacer cualquier cosa tengo que saber mucho de algo, ¿no? Y que es algo como tan desconocido que a veces nos limitamos, ¿no? Dentro de la entidad nos da miedo o no sabemos por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, yo creo que vuestro trabajo ha sido muy interesante porque habéis ido paso a paso. Voy a hacer un recordatorio de lo que habéis hecho en el proyecto Impulso para que otras entidades también lo sepan. Por ejemplo, Extremadura hizo la herramienta de madurez digital y consultoría con la hoja de ruta que comentaba Inma y también optó a la parte de equipamiento. La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha hizo la parte de analítica web, que nos lo comentaba Javier antes, y también la parte de equipamiento. Y luego tenemos a Salud Mental Cantabria, pues que hizo la parte de madurez digital y consultoría, los cursos que comentaba Sole antes que tuvo oportunidad de ir y el equipamiento, ¿vale? Entonces, bueno, cada una ha tenido como diferentes formatos dentro del proyecto Impulso, pero yo creo que las tres… Sí, Soledad, perdona. Disculpame, yo creo que algo muy importante, que nos estamos beneficiando también de esa transformación digital que están haciendo desde la confederación, que creo que al final beneficia directamente a todas las entidades, ¿no? El poder tener un espacio online para la formación, todos los datos que están recabando, o sea, creo que al final también nos beneficiamos todos de todo ello, ¿no? Entonces, el apuntarnos a esas cosas siempre es un avance. Claro, además es importante, pues justo este punto que estabas diciendo, Soledad, también de cara, y por eso este evento, ¿no? En este evento también lo que se pretende es que otras entidades que a lo mejor no están en esto todavía, servir un poco de inspiración para que vean que al final es empezar, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta justo va por esto que nos comenta Soledad. Me gustaría saber qué os puede aportar la confederación y el resto de las entidades del movimiento asociativo en vuestro proceso de transformación digital, ¿no? O sea, qué os está aportando ahora y si mirando el resto de entidades también veis que os puede aportar algo y a la inversa, ¿qué podéis aportar vosotras al resto de entidades, no? ¿Qué les diríais? Javier, no sé si te apetece empezar. Bueno, me lato. Pues a ver, sobre todo yo creo que es un poco de orden en base a la experiencia de los demás. Aparte, como decía Soledad, de beneficiarte de lo que tanto CONFE como otras federaciones u otras asociaciones ya están aplicando, porque al final, si ya están aplicando un proceso de digitalización, tú te beneficias de esa optimización de procesos, te beneficias de esa nube de conocimientos, del CRM, por ejemplo, en el caso de la CONFE, que está siendo muy útil últimamente. Y aparte de ese beneficio de que aplican directamente una herramienta, también te puedes beneficiar del conocimiento y lo que ya tengan avanzado por su trayectoria. Por ejemplo, la digitalización puede ser inmensa. Es un mare magnum de herramientas y posibilidades que, si tú lo ves, puede llegar a abrumar. Yo, de hecho, en esa herramienta, al hacer el test de madurez digital, salí un poco con esa sensación de todo lo que hay y qué poquito que estamos haciendo de todo eso. Y puedes tener la tentación de decir, quiero ponerme con todo a la vez. Igual no, igual no es necesario. Y simplemente con empezar a probar alguna cosa es suficiente. Y es ahí donde pueden ayudar las inercias de lo que ha hecho la CONFE, lo que ha hecho otras federaciones, a orientarte un poco a por dónde empezar, qué te puede ser útil con tu necesidad específica. Porque al final yo creo que, más o menos hoy en día, todas las entidades tienen cierto grado de digitalización. Porque es imposible hoy en día, si no, que sean redes sociales, lo que sea. Tiene que haber cierto grado. Pero esa inteligencia de colmena, de yo sé hacer esto, me ha venido bien para mejorar tal proceso, igual a ti también te puede venir bien. O yo no necesito eso que tú estás haciendo porque en mi caso es diferente, pero me podría venir bien otra cosa. Al final, el compartir las sinergias de todo el movimiento asociativo, yo creo que es lo que más nos podemos beneficiar para ir avanzando. Genial. Pues Javier, te voy a hacer una pregunta clave que yo creo que si alguien nos está escuchando, pues querrá escuchar de vuestra boca. Después de vuestra experiencia, ¿qué harías, Javier? O sea, ¿qué consejo le darías a una entidad? ¿Por dónde empiezo? Yo soy una entidad y ¿por dónde empiezo, Javier? ¿Por dónde empiezo? Es que depende un poco de en qué estén aplicando o qué todavía no tengan por aplicar. Yo, sobre todo, el primer paso que creo que puede ser común a todas es que tengas una reflexión, que se sienten todos los trabajadores y las trabajadoras y vean en qué estado están y qué necesidades tienen. Y si esas necesidades se pueden paliar con alguna herramienta digital o cómo podrían aplicarlas. Yo creo que es muy fundamental empezar por esa reflexión para ver cuál es tu estado actual, qué cosas puedes mejorar y si esas mejoras pueden venir a través de alguna herramienta. Y a partir de ahí, pues contactar con la CONFE a través del proyecto Impulso o simplemente tengo esta necesidad, ¿cómo se os ocurre que puedo paliarla? Porque seguro que alguien dentro del movimiento asociativo tiene esa respuesta y eso te puede orientar y hacer ese acompañamiento. Genial. Muy bien, pues yo creo que has dicho cosas muy interesantes, Javier, que tienen que ver con el orden, con nutrirnos del conocimiento y experiencia, este concepto de colmena que me parece súper interesante. Y volvemos al punto que comentaba también Soledad, de Inmaculada, de la reflexión inicial, de la importancia de pararnos a pensar y decir por dónde empezamos. Porque si no puede pasar esta cosa que decías, Javier, como de abrumarse, y de decir, ostras, todo lo que podría hacer. O empezar por cosas que a lo mejor no son tan impactantes para nuestra organización. Entonces, esa parada inicial es importante. Pues Inmaculada, si quieres seguimos por ti para que nos comentes eso. ¿Qué os puede aportar la Confederación y el resto de entidades del movimiento asociativo en vuestro proceso o qué podéis aportar vosotras? Cuéntanos un poquito. Pues yo, por no repetir lo que ya ha dicho Javier, que suscribo absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Yo diría también que la Confederación lidera, unifica, coordina. Y eso va en pro de sus entidades. Más, hagamos como en escalera, ¿no? Es decir, tener una confederación o que el movimiento asociativo es una confederación que lidere a eso que permite, pues permite unificarnos. Y apunto también a lo que decía Javier, eso de las puertas, a que estemos conectados, a crear la sinergia. Pero claro, tiene que haber siempre alguien que lidere, ¿no? Que tire. Entonces, tener un proyecto nacional al que las entidades se puedan suscribir o puedan participar, pues claro, abre las puertas al conocimiento. Es muy diferente si lo tuviéramos, creo yo, ¿eh? Si lo tuviéramos, pues si fuéramos un poco más dispersos. Es decir, si fuera una experiencia que, y existirá, lógicamente, pero si fuera una experiencia más de las comunidades, de las entidades, de las federaciones, pues realmente yo lo que, eso me quedo con ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo. Y luego, por apuntar un poco, que a mí me parece y nos ha venido fenomenal, es ese diagnóstico, lo inicial es ese diagnóstico. Es la reflexión, lógicamente, el pararte. Pero el decir, que alguien de fuera, de manera objetiva, te diga, mira, estás así y te encuentras así, te abre los ojos a todo, ¿no? Y es lo que realmente, después de la reflexión, dice, aquí hay que hacer algo. Si hay que hacer algo, tenemos que poner un poquito las pilas. En el sentido, y además, que también coincido mucho con Javier en ese sentido, lo que ha dicho, ¿no? Desde la parte más simple, desde la parte más sencilla. Es decir, todo es muy complejo, pero también lo podemos ver desde esa parte, desde yo qué puedo hacer y qué hago con esto, ¿no? Y qué puedo aportar. Y, bueno, cuando tú tienes a alguien que lidera algo en lo que tú te sumas, ya entras en esa dinámica también de que aportan hacia los demás, ¿no? Entonces, eso me parece súper fundamental. Y luego, me gustaría destacar una cosa. O sea, yo tengo la impresión, sigo teniendo la impresión, de que en un mundo digitalizado cada vez existe más burocracia. Yo lo tengo clarísimo. Además, esta muchas veces parte lo que nos dedicamos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que me dedico a la gestión, pero también me dedico un poco a la atención directa. A veces, uf, es como súper complejo, ¿no? Y te metes en proceso que sale un poco de esa digitalización y te metes en proceso todavía de papel, papel y boli. O sea, que no tiene que ver con nuestro proceso, sino con lo que tiene que ver con la gestión y con la documentación y con este CTC que te viene ya un poco impuesta por parte de las administraciones, ¿no? Entonces, es un poco ahí complejo. Y este proceso de digitalización también nos ha hecho ver eso, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Cómo en un mundo digitalizado que tendemos a eso, existe tantísima burocracia. Aún. Qué interesante esto que dices, ¿no? De una parte que lidera y al final también entras en esa dinámica, ¿no? De unificar, entrar, pero entrar en una dinámica diferente. Muy interesante lo que dice Inma. Javier nos ha hablado de la reflexión. Inma nos añade la parte del diagnóstico, ¿no? Justo por lo que hablábamos antes. Cuando tú reflexionas sobre algo, de lo que en ocasiones a lo mejor no tienes ni palabras, ni conceptos, ni lo entiendes en profundidad, pues ese diagnóstico te ayuda a esa parte, ¿no? Lo que decía, de una parte externa que te da una mirada diferente de lo que tienes. Y el punto de la burocracia, que es el caballo de batallas, ¿no? Y esta reflexión que comentaba Inma, cuando tú te digitalizas, eso se hace más patente, ¿no? De repente dices, ostras, ¿no? También cómo estaba yo antes con el tema de burocracia, cómo he mejorado y cómo ahora me sorprende que todavía haya procesos tan burocráticos, ¿no? Tan de papel y boli. Entonces, a ver si inspiramos también a esa otra parte y también la administración, que obviamente es una organización muchísimo más grande, que para hacer un cambio así, pues tiene otros mecanismos, pues si poco a poco también nos vamos unificando ahí en esa transformación digital. Soledad, me quedas tú por conocer un poco esa parte, ¿no? ¿Cómo crees que tú ya nos has hecho ahí una introducción que pueda aportar la Confederación al resto de las entidades o vosotras a las entidades? Pues bueno, yo, teniendo en cuenta que mis compañeros han hablado de diagnóstico, de reflexión, yo diría que la Confederación al final, a mí en este caso, creo que las entidades nos aporta escucha, ¿no? Tengo este problema, tengo estas necesidades, me he parado a reflexionar, me han diagnosticado esto, vale, ¿y ahora qué hago? Entonces, creo que al final ellos, como he dicho antes, están poniendo a nuestro alcance diferentes herramientas para poder realizarlo, ¿no? Entonces, sería el que también nosotros perdiésemos, perdón, tuviésemos o quitásemos el miedo, ¿no? De pedir, es decir, no de exigir, sino de decir, mira, tengo esta situación porque seguro que ellos, como bien decía, me lideran, ¿no? Y tienen esos conocimientos ya sobre lo que nosotros necesitamos, porque tienen una visión muchísimo más global y con la experiencia que han tenido durante este año. Entonces, nos van a poder aportar herramientas o si no es por ellos mismos, quizás por herramientas externas, ¿no? Que también lo comentaba Javier, la infinidad de herramientas que existen y de las que nos podemos beneficiar. ¿Qué podemos nosotros aportar? Pues creo que la experiencia que hemos vivido durante este tiempo y que además, no sé, me siento contenta también, ¿no? De que mis compañeros estén igual de satisfechos y orgullosos de haber participado en esto y de seguir participando e interiorizando esa transformación digital en nuestras cabezas y en nuestras entidades, porque realmente ha sido, para mí es algo muy nuevo. Yo soy psicóloga, no tenía ni idea de todo esto y me ha abierto un mundo, me ha abierto un mundo de posibilidades, de ver las cosas desde otra perspectiva, de entender también de que esto no me ha quitado tiempo, sino que he invertido un tiempo muy bueno en algo muy necesario y, bueno, pues eso es lo que yo podría aportar. No sé, creo que la motivación que tengo, les decía ayer a Alfonso y a Jorge, perdón, que tengo mucha ilusión, sí que es cierto que en el día a día, pues de vez en cuando te vienen otras cosas y entonces esa motivación se queda aparte, pero sigue estando. Y eso es lo que yo puedo aportar al resto o podemos aportar nosotros como entidades. Qué importante esto que comentas sobre el NODEX, ¿qué puedo aportar yo a otros? Pues mira, hay una parte también importante que yo creo que las personas que estáis aquí y que habéis estado siendo parte del proyecto Impulso también aportaréis, que es que vais añadiendo experiencia a vuestras espaldas. Entonces, cuando una entidad os pregunte, si os preguntara, oye, ¿cómo lo has hecho? A lo mejor tú das una idea de un camino un poco más corto, que tiene que ver con algunas experiencias que tú has tenido y que también, pues hablando un poco de la colmena que decía antes Javier, pues ese conocimiento de entre varias personas, si alguien me pregunta, pues vosotras también ya podéis aportar eso. Pero me parece súper importante lo que dice Soledad del tema de la ilusión, ¿no? Que a lo mejor es un tema que haya entidades que resulta más árido, que le puede costar un poco más, pero ver que está teniendo impacto en vuestras organizaciones, en vuestra manera de organizaros, creo que es importante, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Que no por ser entidades del tercer sector que nos tenemos que quedar atrás y que no vamos a poder estar quizás como una gran empresa, ¿no? Pero, ojo, que hay cosas por hacer y que hay herramientas que nos benefician y que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, quitarle el miedo. Claro, eso es importante que lo hemos hablado antes, ¿no? Y me ha gustado mucho también lo que has comentado, la diferencia entre pedir y exigir, ¿no? Podemos pedir, en este caso, a la Confederación Europea que lidera, podemos pedirle consejo, podemos pedirle, oye, entre esto y esto, ¿qué hago, no? Entonces, quitarnos ese miedo también a pedir porque en la petición siempre hay un espacio para que me ayuden o me digan que no saben, ¿no? O un montón de opciones. Y luego, pues añadiendo un poco esta reflexión que hemos dicho, voy a dar paso a Inmaculada y quiere decir algo más. Adelante. Sí, que al escuchar, pues se me está ocurriendo, a ver, también es importante la manera de establecer las comunicaciones entre las entidades. Es decir, ahora estamos celebrando una webinar, estamos hablando de la experiencia que tenemos nosotros o que hemos vivido en nuestra, o que hemos trabajado en nuestras entidades, pero lo estamos haciendo de manera absolutamente online, no nos tenemos que desplazar. Eso que, de alguna manera, estamos haciendo hoy ya forma parte también de nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros antes las reuniones eran presenciales antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a comunicarnos también de esta manera, ¿no? Que además hemos integrado y ya la hemos hecho parte de nuestra manera de coordinarnos y nuestra manera de establecer acciones, ¿no? Antes una formación, bueno, pues era tal, ahora puede ser online, pero ya no voy a acciones en concreto, sino a la manera de comunicarnos. Es decir, cómo con nuestros usuarios, con nuestras familias, también, si salvamos un poco y trabajamos en lo que es la brecha digital, también favorece muchísimo, muchísimo, este estar, ¿no? Este estar y llegar allí donde antes era muy complicado llegar. Totalmente. Porque, bueno, las que vivimos aquí en comunidades que son muy rurales, pues, madre mía, la accesibilidad, las distancias son tremendas y enormes, ¿no? Entonces, bueno, escuchando cuando hablabas, digo, pues, se me ocurre también un poco decir esto, ¿no? Totalmente. Hay una mejora impresionante y creo que también es importante que valoremos los éxitos o las cosas que realmente ya han cambiado, ¿no? Justo lo que comenta Inma. Tiene que ver con la transformación digital y hay una manera de comunicarnos que ha cambiado y que se ha instaurado de una manera diferente, a pesar de que, evidentemente, tenemos que seguir trabajando la brecha digital, ¿no? Que es una parte importante. Y que la comentaba, la comentabais antes, ¿no? El cómo podemos hacer también que esta transformación digital llegue a nuestros usuarios y usuarias. Y un poco yendo en esta línea, tengo una última pregunta y esperando después a ver si, pues, alguna persona nos quiere hacer alguna pregunta más, que justo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo creéis que puede contribuir esta transformación digital a mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, no? O sea, que una entidad se transforme digitalmente, ¿cómo hace que mejore la vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias? O sea, ¿cómo podemos unir esto, no? No sé a quién le apetece contestar. Venga, Isma, dale. Yo por unir lo que decía, ¿no? Por unir lo que estabas diciendo. Es decir, a veces el que tú te digitalices o el que tomes conciencia de que vivimos en un mundo digitalizado y qué es lo que es y que nos tenemos que acostumbrar a ello y que nos tenemos que comunicar y saber comunicarnos a sabor, ¿no? Porque, bueno, todo esto del proceso de digitalización y vivir en una sociedad digital y todo esto tiene que venir a favor nuestro. O sea, lo tenemos que saber utilizar, ¿no? Pues claro, te acerca. Yo creo que es la accesibilidad. Esa, lo que decía antes, ¿no? Antes era como muy... Sobre todo en los que... No es por vivir en zonas rurales sino es que da igual. Viva donde viva, acerca a las personas, ¿no? Lo digital nos acerca. Y es una posibilidad que podemos ofrecer. Pero es que de eso te das cuenta o por lo menos nosotros hemos sido conscientes de eso cuando realmente hemos estado trabajando en nuestra propia digitalización en la que de pronto eres consciente de la brecha digital, de la brecha digital de la necesidad que hay también de trabajar en la digitalización de las personas, de las familias, porque también tienen y pueden actuar a su favor y a favor de todo, ¿no? Para mejorar lógicamente su calidad de vida. Es decir, establecer esa unión, ser accesibles, converternos en un movimiento asociativo abierto pero accesible y utilizar esa digitalización para hacernos cada vez más cercanos, ¿no? Donde hay mucha distancia. Claro. Yo creo que es importante lo que comenta Inmaculada también. Un poco lo que decía antes, ¿no? De en el ámbito rural, también cómo acortamos esa brecha digital, cómo nos acercamos y nos hacemos más accesibles y cómo también hacemos ver a determinadas personas, usuarias, que el no estar subidos en este tema de transformación digital las aleja un poco de la sociedad, ¿no? Porque es como vamos a estar en un punto adecuado donde determinadas gestiones ya son digitales, determinadas comunicaciones. Entonces, es importante también como servir de ejemplo incluso para nuestros usuarios y usuarias, ¿no? que el no estar subidos y no esté tocando